Madre venita, ven, esta bonita Romelia, pero corre, si esta viendo usted Mira como te he puesto tu sombrero, pon bonito, bonito carajo Oiga, es que esta loco usted vuelta a mi Yo soy turista, vengo con mi sombrero, vengo Yo soy actualizada, vos actualiza, no te actualizas mal ¿Dónde estaremos Romelia? Romelia, Romelia, mira, dice ambato Si, ambato, pero mira bonito, que es esto, alza, alza Ay carajo, la granita, no soy turista, actualiza María, ahí dice ambato, dime Romelia No sé ni por qué, traes tu alcafamba Pero mira, mira, ay ambato Ay, Bersanti, que esta Romelia, que esta Ven, 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 que esta Romelia Te cuento una cosa, te digo y te repito lo mismo que te digo Que cosa Romelia, perdí Que dime, dime Romelia Verá, te repito, que yo cuando vine por aquí Por aquí caminando así, le dije Había las barallas, nos roban, nos ponen... Ay Romelia Nos ponen jafirinos Ay Romelia Pero vamos, pero dónde estarán esos baños de barro que dicen Yo no sabo, ni por dónde, ni por aquí, ni por allá Pero vamos a buscar, esconde, esconde, puerta Romelia, esconde Vamos Romelia, vamos Vamos Romelia, vamos Pero Romelia, yo también he descansado Sentemos un ratito, si quieres Romelia Sí, sí, oiga, va perdiendo él Sí, sí, vamos Romelia Sí, sí, vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 oigtá Lo mismo 현, lo mismo me voy, en lars No, no, no Lo mismo Branco Sí, sí, usan turistas, ¿no? Sí, sí, miren. Esperanza, para que puedan ver. Ya, sí. ¡Romelia! Ya, ya, carajo, ya. Yo sí sabo, ¿le? Sí, Romelia, Romelia, mira, mira, si va a salir. ¿Ves un hombre ahí? Está parado, mirando un poquito. ¿Vas como dice usted? Está sospechoso, le veo yo. Parece, parece un brazo. ¡Sí, sí, está ahí! Está caminando de brazos. Sí, sí, mira, ve un palo andante ahí. No. ¡Vamos, andante! ¡Vir, Santín! Romelia, cuida, tío. No vaya a ser uno de tus bailas, ¿qué dice usted? ¡Ay, vire! ¡Romelia, subí! ¡Ven para acá! ¡Quién, chiquito, chiquito! ¡Quién, chiquito! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Romelia, se anda aquí, ya te va a golpear a mí! Ya ves, suena a venir ofreciendo a Chuc, estás golpeando a quien. ¡No! ¡Chiquito! ¡Anda, mira, esa gente está arriba, yo sí me siento bonita! Oye, María, por abajo, por arriba, por allá, por acá, por la vuelta. ¡Oh, también! ¡Dios, no están viendo como gente de calle, como vi! Yo no tengo nada, yo no tengo plata. Yo tampoco lo veo. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, esos hermanos claritos que están ahí sospechosos ahí! ¡Yes! ¿Qué harán por aquí? ¡Claritos, se ve que son turistas esas manas! ¡No! ¡Uy, ya este sí va a ser mi último robo del día! Y con ese sí ya voy a comprar un regalito para mi novio. Ya tampoco lo meto, no tengo ni plata. Pero estas manas claritos de bella. ¡Uy, sí se jodieron! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Oh, no, no! ¡Está oído un color ahí! ¡Ay, gracias a Dios que estuvo a seguir! ¡Oye, vanda! ¡Vanda a recibir limosnita! ¡Venga, está caminando con brazos! ¡Con manos, está caminando! ¡No! ¡Con manos, está parado! ¡Aquí! ¡Oye, mamita! ¡Donde quedará para ese baño! ¡Ya estamos perdidos! ¡¿Ah? Oye, 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 ese hombre, oiga, le digo y te repito, que está caminando con brazos, en serio, está enfermo, creo que está dándole eusemia. Está con anemia creo pobre, señorcito. Ajá, yo sí digo, vamos a dar una limosnita. ¿Qué limos, limosnita? ¿No le faltan plata, Romelia? Ya, 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 ya. Sí, sí, por allá no quedará... Buenas tardes, buenas tardes, Romelia, ¿qué tal? ¿Por qué me hagas susto a usted? ¿Qué es susto viniendo aquí caminando con brazos? Muy buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Brian. Buenas tardes, saludos, Romelia, saludos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo soy el Brian, más conocido como el matachancho. No quiero estar matando a mi chancho. Ay, no voy a decir, no voy a decir todo. Vengo acá con mucha respetación hacia ustedes. Muy buenas tardes, vengo a hacerles una asaltación y una violación. Así que tengan la bondad de sacar todas sus pertenencias sin hacer escándalo. No, siente nomás, tranquila. ¿Qué digo, qué digo? Les voy a hacer la robación y la violación. Les voy a quitar... Ay, violación. ¿Violación? Sí. Ay, no, qué rico, pero no le... Romelia, ofrecida. ¿Qué es, pues? Ah, porque no te siento de esto, ofrecida. Madre, Romelia, mira, como ladrones como estos que se hacen todos, todos. Da gusto tratar, Romelia. Sí, sí, tranquila, tranquila. No se preocupen. Solo por el día de hoy estoy dos por uno. ¿Y dónde estás? ¿Dónde, el otro? No, digo en la robación yo. Ahora, en la robación estoy dos por uno. La primera combo es... Les violo y les dejo ir. O si no, la segunda. Les violo y les quito todas las pertenencias. ¿Cuál quieres? ¿Qué me viola? Romelia, ofrecida, carajo. No, 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 no te digo nada. Oye, Cholito, espera, yo voy a hablar. Yo voy a hacer las cosas. No, 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 no. Oye, Cholito, yo te digo algo. ¿Qué va a hacer? Espera, ven, ven, ven. Pero ven para acá para hablar, vos sí no escuchas nada. Romelia, ni para que fuera el ladrón. Oye, verás, te digo, te repito. Ella está casada. Yes. Ya. Ella está grande, ese güey. Acas, ¿cómo puedo hacer ya, tonta? Yes. No, que digo, que está grande la ciudad. Sí, sí, está grande. Sí, grande la ciudad, está grande la ciudad. Sí, 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 sí. Ella, pero, no, se lo hace que vaya mal. Espera, a ella no le dan, le dan mantenimiento. Pero a mí, verás, si cuento, yo no tengo nada. Yo voy a sacrificar por María. Él no le dio nada. Romelia, no le ofrecida. Romelia, no le ofrecida, carajo. Que digo, a mí también viola. A mí respétame. Sí, sí, respeta, respeta a mi Romelia, carajo. A ver, señorita, ¿cuál combo quiere? Rapinita, porque estoy de apuro. Justo ahorita ya voy a robar hacia abajo. Me están esperando. Este combo quiero yo. Queremos un combo, pero esos grandotes nosotros. Romelia, haz los tuyos. Quiero un combo grandote. Pero está chiqui. No, 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 yo no quiero ninguno de esos combos. Imagínate, si tú me violas a mi amiga, ¿cómo se atran esas guaguas? Feas, flacuchentas, anímicas, cara chueca. Más que no, deshacen ese jabón. Ay, madre, no voy a decir. Bueno, 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 ya. Solo porque me cayeron bien, no les voy a hacer la robación ni la violación, ya. Solo porque me cayeron bien. Porque para abajo están otras chicas por allá, ya voy a robar a otras, ya. Siga, tranquila, no se preocupe, ya. No les voy a hacer nada solo por eso. Pero les voy a dar una cita para 15 días, ya. Ahí les voy a venir a robar, ¿no? Nos vemos, no. No, 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 no. ¿Escuchará bien lo que te voy a decir? Escuchará, escuchará. Ahí ya saben, ya saben. Yo soy de Bahía. Las armas tomadas, mi negocio, correo, llevo a mola, coche, cerro. Ya, Romelu, no tienen tiempo. Yo sí no me dijeron. Ay, ay, ay. Mi celular, mi celular. Ay, mi pala, papá. Ya, traigo, rápido. Por ver, rápido, a ver. Ya, Romelu, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué dice, Romelu, chito? Ay, no, 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 no. Ayer compré, vea. Muchachos, mis medios también compré ayer. Salta, me la hecha por punta. Ay, auxilio. Mira la cita. Ay, auxilio. Ya valió. Oh, no. Ay, me vengo. Ay, me vengo. Va, 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 va. Va, va, va. No, 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 no Gracias.